que tienen sus contratos de compra-venta que no han hecho sus escrituras lo hagan y lo lleven a cabo de una vez y pues aprovechen también para que hagan su testamento y no dejen problemas a los hijos, a los familiares que sale hasta más caro el promover los juicios exestamentarios